Cristo ha resucitado hermanos y hermanas hoy celebramos este viernes dentro de la octava de Pascua ustedes saben que en esta octava de Pascua es como un solo día el domingo de la resurrección se extiende durante toda esta semana para poder disfrutar plenamente de que Cristo ha abierto el cielo para ti y para mí yo espero que en este día puedan experimentar este amor tengan la alegría del amor del Señor vemos en la primera lectura de hoy que continúa el pasaje que veíamos ayer antes de ayer del hecho de los apóstoles en este capítulo 4 vemos como Juan y Pedro defienden que Jesucristo es el que ha curado al paralítico ¿por qué? porque viene el Sanedrín, vienen los judíos, los hebreos, vienen los saduceos, los escribas van todos y los apresan a Pedro y Juan están enojados con ellos porque ellos defienden que Cristo está resucitado y ellos quieren acallar este rumor y Pedro y Juan toman ventaja de este momento en el que son tomados presos para anunciarles la salvación también a los saduceos, a los que podemos decir que son sus enemigos, a los fariseos, etc. o sea, ellos ven que del mal, del sufrimiento por el cual tienen que pasar, que es ser apresados, ser encarcelados, ser puestos en frente de un tribunal descubren su misión, que tienen una misión estupenda y es anunciar el amor de Dios esto es importantísimo porque a lo mejor tú y yo nos sentimos también así hoy apresados, nos sentimos como prisioneros, especialmente con este confinamiento que quiere salir corriendo, cuantísima gente está desesperada yo tengo un sobrino que no hay quien lo mantenga dentro de la casa está desesperado porque quiere salir está en la edad de, yo me escapo, me voy necesito aire fresco y a lo mejor tú y yo estamos igual viviendo esta realidad así, viendo a tu esposo, a tu esposa volviéndonos locos sin embargo, si cambiamos un poco y vemos el mundo con los ojos de la resurrección yo estoy seguro que el Señor tiene una misión para ti en este tiempo tiene una misión estupenda para que tú puedas anunciar el amor de Dios para que puedas hacer presente el amor de Dios allá donde estás no sé cómo es no sé exactamente tú si tienes que evangelizarle a la vecina de arriba si tienes que hablarle del amor de Dios al cartero cuando llega a tu casa si es que no te has perdonado con un cuñado tuyo y no te hablas con él desde hace 40 años y ahora una época fantástica para reconciliarse no sé si es que tienes que rezar por el eterno descanso de tu padre no lo sé qué es no la misión que el Señor tiene para ti pero búscala pídele al Señor que te la ilumine porque esto es muy importante cuando uno anuncia el amor de Dios es más potente que este virus no, fijaros lo que dice aquí dice que apresaron a Pedro y Juan pero que ellos ya habían anunciado el amor de Dios y mucha gente lo había oído y 5.000 ya habían abrazado la fe de dos personas 5.000 ya habían abrazado la fe imagínate esto es potentísimo cuando uno tiene la fe dentro es como esto es como un virus estornuda y contagia al otro con la fe pasa lo mismo si la tienes se da se dona allá donde tú estás está la fe se hace presente por eso es tan importante mantener esta relación viva con el Señor durante este tiempo el Señor que ha sido despreciado ha sido desechado es el único que te puede dar la vida dice el Salmo este Salmo 117 la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular la piedra sobre la que se sustenta la felicidad del hombre la vida del hombre es esta piedra es Cristo esta cruz esta cruz que la gente rechaza tan fuertemente el sufrimiento que hay en su vida que no entienden siempre es iluminado por Cristo que no te abandona nunca nunca y esto lo vemos muy fuertemente en el Evangelio porque la tentación en frente de la cruz es la misma que tienen los apóstoles ¿qué hacen los apóstoles en frente de la cruz? en frente del fracaso de Dios por decirlo de alguna forma ¿no? que Dios no ha parece como que se ha quedado ahí en la tumba que ha muerto que está desaparecido ¿qué hacen? vuelven a su vida vuelven a pescar lo que han hecho siempre y tú y yo a lo mejor delante de lo que parece que es un silencio de Dios en nuestra vida ¿por qué? porque no lo sentimos no lo vemos ¿no? ¿qué hacemos? nos volvemos a nuestros viejos ídolos un poquito de descanso de televisión de sexo de lo que sea de placer poco más le pedimos a la vida y esto es lo que les pasa a los apóstoles se vuelven a pescar ellos eran pescadores y vuelven a lo suyo y Jesucristo en mitad de esa realidad existencial que ellos están pasando en ese momento aparece de nuevo y en mitad de esa realidad les muestra que él es el Señor ¿no? les dice tirar la red por el otro lado y agarran un montonazo de peces ¿no? la pesca milagrosa y esto hace el Señor contigo en mitad de tu realidad de hoy el Señor no te juzga no te condena viene a darte su amor y la vida eterna viene a mostrarte que él es el Señor yo te invito a que descanses a que entres en la paz del Señor que está resucitado que te ama profundamente y que no te desprecia ni te condena que puedas entrar en esta paz pero para entrar en esta paz tenemos que estar en paz y primero los unos con los otros yo invito a a ponerte en paz con tus enemigos seriamente ¿no? ustedes no saben un sacerdote de alguna forma está cerca de la muerte ¿no? porque estamos ayudando a la gente en estos últimos momentos dándoles la unción de los enfermos confesándolos en los últimos momentos de la vida acompañándolos y es serio ¿no? porque cuando alguien se va a lo mejor has perdido esta oportunidad de ponerte en paz con el otro no que nadie se vaya de este mundo con enemigos que nadie se vaya de este mundo con un enemigo en la maleta y a lo mejor está en tu mano el poder ponerte en paz con alguien ¿no? yo invito a esto y si no si tú no tienes enemigos si estás bien reza por la paz del mundo reza porque verdaderamente el mundo toda la familia humana pueda vivir y experimentar la paz que viene de la resurrección y de la vida eterna y con este deseo yo también rezo por todos ustedes para que puedan tener un viernes de la octava de Pascua fantástico y en paz y que Dios los bendiga